¡Action! 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 Esa mujer que yo vi pasar Me ha despertado ganas de amar Por eso busco sin descansar a esa mujer ¡Esa mujer! Esa mujer que sea capaz De darme todo sin pedir más Pues cuando tengo yo le daré a esa mujer ¡Esa mujer! Esa mujer en donde estará La busco siempre en todo lugar Si la conoces, vive que yo Le doy mi vida y todo mi amor Esa mujer en donde estará La busco siempre en todo lugar Y solo tenga cerca de mí ¿Dónde estará? ¿Y quién será mi mujer?